El Negocio es un libro que pueda reproducir toda la temática que tenga adentro. Estos botones que encontramos aquí son los diferentes idiomas que ustedes pueden encontrar en este libro. Tú puedes escoger inglés, francés, alemán, cualquier idioma. El botón que encuentran aquí para subir el volumen. ¿Por qué? Porque este libro está diseñado para personas especiales, ya sean sordos, ciegos, mudos y también podemos incluir a todas las personas que estén interesadas en el estudio. Bueno, este proyecto o esta idea de negocio la estamos dirigiendo hacia las universidades, colegios, bibliotecas y estos dos muñecos aquí representan que no solo son para los niños, sino que también están involucrados los grandes. Todas las personas que quieran leer, que estén apasionados a la lectura, pero que no tengan tal vez la capacidad para leer porque sus ojos físicamente no pueden, pues este sistema los va a poder llevar a su fin, que es la lectura y querer conocer.